...destacaría de esas nuevas aportaciones, esa reinversión que está haciendo el Cabildo, la destinada a más de 170 empresarios y autónomos, que es un montante total de 450.000 euros, que habían quedado fuera de la convocatoria porque no había suficiente partida para ello. Se ha incorporado por tanto esa cantidad, es una buena noticia para el sector empresarial.